Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que tengan un excelente día. Yo soy César. Bienvenidos una vez más aquí a mi canal. Mis hermanos, vamos a hablar de Panamá. Regresamos al país de Panamá. Qué bello país, por cierto. Muy buena su música, muy bello su folclor. Y en esta ocasión vamos a explorar un poquito sobre su gastronomía. Esa comida rica que te puedes encontrar en la calle. Por ejemplo, acá en México te puedo mencionar muchos platillos que tal vez a ti, panameño, te gusten. A ti, tico, guatemalteco o del país que me veas. Que si el pozole, que si el menudo, que la carnita, que las tlayudas, que las quecas. Uf, no terminaría jamás. Muy seguramente, Panamá también al ser un país tan diverso, me imagino, y multicultural, me imagino que, honestamente, la gastronomía va por el mismo camino. Te voy a compartir tres razones por las cuales se considera que la comida de Panamá pudiera ser de las mejores del mundo. Razón número uno. Porque la comida panameña es diversidad de sabores. Desde que el Istmo emergió para dividir los mares, ha cumplido la función de puente, permitiendo el paso y la fusión primero de la flora y fauna y luego de culturas. Cada uno de estos pasantes fueron dejando en estas tierras un poquito de sus costumbres y, por supuesto, de su gastronomía. Es por esto que nuestra cocina es una unión entre aquella de los primeros pueblos que se asentaron en este territorio y la que africanos, antillanos y europeos, suramericanos, centroamericanos y norteamericanos nos legaron. Justo lo que mencionaba, un país multicultural, un país que tiene de todo absolutamente, que ha adoptado muchas culturas, pues evidentemente se tiene que reflejar en la gastronomía. Razón por la que la comida panameña puede ser considerada la mejor del mundo. Número dos. Porque nuestra comida afroantillana es sublime. Te platico. La herencia cultural y culinaria que nos dejaron los afroantillanos es una de las que más destacan en Panamá. Sus raíces se han extendido por todo el territorio nacional. Entre sus ingredientes predominantes están el coco, el ají chombo y los frutos del mar. Sus especialidades son las frituras y los mariscos acompañados de arroz con coco o patancones. Se me está haciendo agua la boca, amigos. La primera comida del día es un festín de sabores que puede incluir bistec picado, hígado encebollado, salchicha guisada, tazajo, chorizo, huevos o incluso ropa vieja. Ok, no entiendo ese punto de ropa vieja. ¿A qué le llaman ropa vieja? Acompañado de bollos, torrejitas. Aquí las torrejas es huevo con chile colorado. ¿Allá cómo son? Comenten aquí en los comentarios. Vámonos con un youtuber mexicano. Este cuate se llama Luisito Comunica. Muy seguramente lo conoces. Es uno de los youtubers más famosos, populares, con más suscriptores de Latinoamérica. Luisito Comunica nos va a presentar probando comida callejera en Panamá. Vamos a ver, elegí este video por muchas razones. La principal es que al ser mexicano, muy probablemente me hable mucho en mi idioma y vaya a comprender más allá de los platillos. Espero que Luisito pues me sepa explicar esta parte. Entonces vamos a reaccionar a este video de la comida callejera en Panamá. ¡Mmm, está bueno! ¡Rico, sabroso! Yo a Ryan le creo un buen porque no come mucho pollo, pero come casi todos los días polla. Entonces yo confío mucho en él. ¡Mamoncito! ¡Ah, qué bonito se ve ahí! Mira, un laguito, ¿no? ¡Ok! ¡Órale! No sabía que hacía tanto calor. ¡Diarrea, ajá! A ver, si no, con todos los labores del chorrillo, acabo un poquito chorrilloso. Ha pasado y podría repetirse. Y ya saben que un maestro, por más que lo sea... A ver, amigos, es que también, vamos a ser bien honestos, en la calle es muy rico comer, muy rico. Pero también es muy alta la probabilidad que te dé chorrillo. Bueno, chorrillo para México, como ya lo dijo Luisito, es diarrea. Este mercadito se ve bastante bien. Acá es muy diferente la comida callejera en México. Para darle tantito contexto, esta zona donde estamos solía ser, hace unos buenos años, un barrio de alto riesgo. En el cual la gente construyó sus casas de madera sin ningún tipo de drenaje. Eventualmente todo se quitó. Y para que la gente pudiera seguir generando ingresos, se construyó este mercado oficialmente, Sabores del Chorrillo. En el cual se cocina comida típica panameña. Así que vamos, listos para engordar, listos para reventar. Estoy listo, Luisito. Muéstranos. Venga. La fula. ¿Qué significa la fula? Hoy en mera parada, por lo que estamos viendo, hay mucha comida que involucra a los mariscos, el pescadito. Huele a una bella mañana de primavera aquí, ¿no? La frescura se olfatea. Y al parecer como vinimos en una hora que no hay mucha gente, están siendo bien buena onda los dos puestos aquí. E inclusive nos van a dejar entrar aquí Katia. Ah, qué cool. Tú eres la reina del pescado. Mira. Ella es la reina del pescado. La mera, mera. Mira esto. Eso. Eso. Soy la reina del pescado. Katia, la reina del pescado. Te atreve. Mira, me acabo de dar las manos, entonces todo bien, ¿eh? Dele, dele, dele. Ese el empujo de la harina. ¿Qué tipo de pescado es este? Ese es pargo. Le echo su harinita. Pargo. No había escuchado ese nombre de pescado. La reina del pescado. Sí, se llama un pescado a la reina que vamos a preparar. Ah, ¿en serio? ¿Este es pescado a la reina? ¿Esta es tu receta? Así mismo es. Ah, mira. Pescado a la reina. Le echo aquí en el aceite. ¿Quieres? Amigos, no logro identificar su acento. Es complicado para mí decir, este acento es panameño. Aún no. Aún no. Va a llegar el punto. Lo sé. Continuamos. No muero, amigo. ¿Listo? Son estas apelitas. Apelitas. Eso ya. ¡Ópale! Casi me quedo sin mano ahí, amigos. Peligroso. Ok. Y esto, ¿qué onda, Katia? La reina del pescado. ¿Qué vamos a hacer aquí? Aquí vamos a hacer unos patacones. ¿Patacones? Sí, vienen en tuquitos. ¿Patacones qué significa en Panamá? Plátano verde aplastado. Patacones. Bueno, amigos, a esto se le llama... Tampoco había escuchado nunca el término patacón. Me flipa la manera como lo llamamos a las variantes del banano alrededor de América Latina. Este es plátano aquí, por ejemplo. El banano, el amarillo, se llama guineo. En algunos lados se le llama cambur. Por ejemplo, me parece que en Venezuela le dicen cambur. ¿Sabías eso, Ryan? No tenía la menor idea. Es flipante, de verdad. Y siempre yo intento adaptar esas palabras a mi lengua cotidiana. Por ejemplo, ahorita estoy intentando armamente decirle palta al aguacate. Palta. Palta. Ah, sí, eso sí sabía. Sí lo había escuchado. Vamos el plátano, que en otros países sería el plátano macho. Lo abrimo. Lo estoy haciendo bien, Katia la reina del pescado. Claro que sí. Venga, ya les va a servir. Ya les va a servir. No creo que nos lo acabemos, Ryan. No, sinceramente no. Pero bueno, con eso podemos empezar. Miren. O sea, un poquito. Exacto. ¿Te gustan los cangrejos? Ah, ¿cómo también hay cangrejos? Yo lo hice especial para ti. Yo nunca he probado el cangrejo. No me llama la atención, amigos. Por lo que veo, y lo decía Luisito, se apoyan mucho. La gastronomía panameña es muy probable que se apoye muchísimo del marisco. Les digo, yo nunca he probado el cangrejo, no me llama la atención. De hecho, el tema marisco, yo como mucho el camarón, siempre pido el camarón en coco. ¿Cómo es? Al coco. Y delicioso, y el pescado y así, pero cangrejo nunca. Arroz con coco. ¡Órale, sí! ¡Cómo no! ¡Cómo no! Ok, pues probemos esta delicia. El pescado a la reina, reina del pescado. ¿No con las espinitas? Quema, ¿no? ¡Ah! ¡Chastinoso! ¡Oh, sí, güey! ¡Oh, sí, güey! ¡Chastinoso! ¡Me cogí muy mal! No, mala primera probada. ¡Mala! ¡Comí su columna vertebral así! ¡Ah! ¡Qué malo, al pobre! ¡Sí, del centro! ¡Del centro! ¿De aquí, mero? ¡Eso, eh! Mira, ahora sí, este va a estar mejor. ¡Ahora sí! Confío. ¿Qué es lo que le puso ahí encima? Piña, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué era? Esto sí ya se ve hasta... ¡Qué humedece! ¡Oh! ¡Ay, qué tiernito! ¡Ay, qué rico! ¡Ah, el arrocito con coco había dicho! Con coco. Se me está haciendo agua en la boca, cabrón. Muy rico. Oye, a todo esto, nuestra querida Katia, reina del pescado, ¿qué precio tiene un plato así de prominente? Esa es buena pregunta. Bueno, ese sería medio plato. ¡Ah, ese es medio plato! ¿Medio? ¡Ah, caramba! Que no te enseñé la bandeja grande como bien. Este es el plato que solamente te serví un poquito. ¡No, mame! Es un chorro. Oye, no, me está haciendo sentir muy mal con mi apetito. Es muy grande eso. Demasiado. ¿Cuánto cuesta el medio plato? Este no lo vendemos medio plato, eso fue hecho para ti. Es casi $12.99. ¡Está barato! $12.99. Mira. $12. $13. No sé si lo catalogaría como una comida callejera de todos los días, pero sí que está exquisito, sí que está muy bien. ¡Claro! A ver, aquí está bueno esto. Es un platillo. Yo no me acabo eso jamás. Muy apenas el medio plato, como se lo sirvieron a Luisito. Bueno, es que yo no como mucho tal vez, no sé. $13. Se me hace muy bien. Precio muy justo. Ajá. Es lo que lo encontrarías aquí en México, probablemente. Le doy, así como que sí, digo, sin probarlo obviamente, pero en apariencia sí le doy un 8.5 a Katy, a la reina del pescado. Bien, ¿eh? Se veía muy rico. Lo importante es que nos llaman La Fula, ¿cierto? La Fula, claro que es. La Fula. La Fula. ¿Qué es eso? La Fula era mi abuela, bueno, es mi abuela que comenzó este negocio desde el chorrillo. Con mi abuela se pintó el pelo amarillo. Todo el mundo le decía, la Fula, la Fula, la Fula. Y bueno, por eso quedó el nombre de la Fula. ¿Pero por qué? O sea, alguien de pelo amarillo es Fulo. ¿Qué significa? Fulo, sí, aquí le dicen Fulo. En serio, nosotros decimos Güero. Güero, Güero. Entonces aquí, Fulo. Fulo, sí. Creo que me gusta más Fulo. Está más chido Fulo, güey. Fulo, güey. Acá, acá te vean Fulo, Fulo. Órale, qué chingón aprender. A ver. Sí, ahí están crudas. Ahora nosotros la preparamos. ¿Qué es eso? Te la recomiendo más frita con una salsa de la casa tártara. Pues va, probemos la arañita, vamos a preparar. Arañita. ¿Cómo se llama usted, señorita Chef? Ah, cabrón. Yesenia. Chef Yesenia, estamos aquí invadiendo su cocina brevemente. Usted me dice que es la maestra de la arañita. ¿Es real eso? Así dicen. Explíquenos, ¿qué le está echando a la arañita? Ajo. ¿Eh? Me he hecho un poquito de esto para darle color. Ok, lo ponemos en la harinita. ¿Colo? A subecha, huele fuerte, ¿eh? Y echamos la arañita en el aceite. Y al cabo de unos 5 o 6 minutos quedaron así nuestras arañitas. Miren eso. Cambió. Ok. Cambió bastante. Y debo decir que yo me imaginaba algo mucho más extremo. Ajo, le había puesto, ¿verdad? Pues a ver qué tal el arañón panameño. Ah, caramba. Pero ¿qué es la araña? Bien, bien rico. Qué raro. Pues se cobra venganza, perros. Digo, ya así empanesadito y todo se ve muy rico. O sea, si no me dices cómo se llama, lo pruebo sin problema. Pero sí, guau. Y también el platillo se ve rico, se ve bien. Debe ser mucho más barato. Ahora sí nos adentramos mucho más al barrio. Pero esto sí ya se torna un poco guetoso. Estimo unos 8 dólares, 9. Las arañitas. Recuerden que cuando ocurrió la invasión aquí en Panamá, que estaban intentando sacar al dictador y todo esto. Esta fue la zona de batalla más fuerte, ¿vale? Esta fue la de los tiroteos, taca, taca, taca. Me imagino que está hablando de Noriega, ¿no? Noriega, cuando entra la invasión americana y todo esto que fue en el 85, si no me equivoco. A ver cómo andamos de conocimiento panameño, ¿eh? Me estoy retando, amigos. Ok, continúa, Luisito. El cerdo, frito de Mr. Jerry. Cuerito. ¿Cómo le dicen a eso? Creo que acá le llaman cuerito. Le digo llaman porque yo no como eso, pero... ¿Sí son los cueritos? ¿Chicharrones serán? No, los cueritos creo es ese. Yo sé, amigos, que el pollo no es un platillo inusual en lo absoluto. Pero hay lo inusual que aquí en Panamá lo venden en puestitos de la calle. Aquí lo están haciendo. Aquí la chef, Betty. ¿Cómo está usted? Betty. Señorita Betty. Miren esto. A ver, una pregunta. ¿En Panamá es inusual esto que dijo Luisito? O sea, que vendan pollo a las brasas. Porque acá en México es muy usual. Tal vez dice inusual, Luisito, para él. Porque creo que, no sé si en centro y en el sur del país mexicano sea común. Acá al norte, yo vivo en Chihuahua, al norte del país. Es muy común, muy común. Negocios de pollo rostizado. Y qué rico. A ver. Miren esto. Señorita Betty se puso aquí afuera de la cancha de fútbol del Chorrillo a preparar. Oye, pues nos puede preparar un pollo a la Betty. Qué bonita. Un pollo a la Betty. Betty se llama, como mi mamá. Pero bueno, a ver qué tal el pollo a la Betty. Mira, nunca había comido un pollo con soya, chimichurri, mostaza, mayonesa y catsup. Primera vez. Pero es una primera experiencia muy favorable. Todo esto, tres dólares. ¿Alguna vez sabes que es un pollo tan condimentado, Ryan? No, creo que no. Está bueno. Qué rico. Se ve muy bueno. Chimichurri le puso. Me gusta. Vamos a visitar este lugar que es de cocina afroantillana. Él es maravillano. Afroantillana. Eso lo escuché ahorita ahí en internet. Bueno, lo leí, mejor dicho. Ansiosos de probar todos estos manjares. ¿Cuál es la especialidad aquí? Bueno, de presentación, todos los que nos siguen siempre empiezan con el pescado frito. El pescado entero. Nuestro pescado es reconocido mundialmente. Vamos a comer como todo un buen panameño de la vida cotidiana. A ver. Eso se ve muy rico. Gracias, Nando. Muy. Gracias a usted. Chef Nando se nos rifó. Se rifó duro. Nos hizo su famoso pescado a la salsa blanca, ¿cierto? Correcto. Esta cosa es exquisita. Es impresionante. Sí, se ve riquísimo. Tiene su platanito también, ¿no? Tiene hierbas. Ya ni vi que tanto lechó, Chef Nando. Pero es una delicatessen. Oiga, ¿y esto a qué precio lo vende? A ese plato se vende usualmente a 10 balboas. 10 balboas. Mira, está bueno. Es una comida bastante completa. Se me hace un precio razonable. Y lo vamos a acompañar con esta chicha de limón con raspadura. Dato curioso, en Panamá, al jugo le dicen chicha. Chicha de uva, chicha de ceña, chicha de manzana. Nunca lo había escuchado. Tienen un lenguaje demasiado variado. Muy diverso. El plátano es clave aquí. Ajá. También eso vi. Les encanta. Hostia. Siento que mi tía Churundis, ya fallecida en paz, descanse. Sí, tía Churundis. Ha bajado del cielo a darme un beso en la mejilla. Rico. Siento así. Siento que el cielo ha venido a mí con este exquisito pescado. ¿Qué onda, amiguitos? ¿A ustedes les gusta este pescado? Es bueno. Es el de la casa. Oiga, pues, Chef Nando, gracias, de verdad. Qué exquisite. Ya concluyó. Ok. Es bellísima la bandera de Panamá. Me gusta. Me gusta mucho. El aspecto de wow. ¿Realmente comen esto? ¿No encontramos algo realmente extraño que comieran aquí, al menos en Ciudad de Panamá? En ese aspecto, no quedé sorprendido. El aspecto en el que sí quedé sorprendido es la manera como se comen las cosas. Yo un poco sorprendido porque, por las arañitas, fue como que lo más raro, pero sí, el pescado, este, el pollo, pues, también es algo muy, muy común acá también en México. Pero las arañitas ni siquiera lo había escuchado, no sabía, no sé qué sea, es lo único raro para mí. Y de rico, se ve muy rico, se ve muy rico todo lo que comió. Ahora, ¿qué tan típico es? También comenten acá, si es muy típico lo que probó Luisito o no tanto, ¿no? Estoy completamente listo para viajar a Panamá, conocer su gastronomía en vivo y a todo color y probar. Se ve muy rico absolutamente todo. Es diverso, pero no es tan diferente, al menos lo que se mostró por acá. Si les gustó este video, no olviden darle like, comentar aquí abajito y compartir con sus amigos. Si me quieres regalar una suscripción, mira, no me enojo. Yo soy César, cuídense mucho, pura vida, nos vemos en el próximo video y que Dios, que Dios siempre te bendiga. Gracias.